Ya no llores, mi vida, perdóname Me lastima mirarte así No te culpes que todo ha pasado Fue mal día, pensémoslo así Dame entonces tu mano y sigamos El destino que Dios nos marcó Caminemos despacio y seguros Siempre juntos verás que es mejor Es que entre tú y yo De veras existe el amor En donde la ilusión Nunca pierde su color Es siempre buscar La sonrisa de los dos Es saber perdonar Aquel que un día nos hirió Vamos a darle fin a esta cruel tristeza Con un fuerte abrazo de corazón Vamos a hablarle al mundo Con fiel franqueza Nada nos interesa más que el amor Ay, ¿y de a poco no? Ay, chiquitita Dame entonces tu mano y sigamos El destino que Dios nos marcó Caminemos despacio y seguros Siempre juntos verás que es mejor Es que entre tú y yo De veras existe el amor En donde la ilusión Nunca pierde su color Es siempre buscar La sonrisa de los dos Es saber perdonar Aquel que un día nos hirió Vamos a darle fin a esta cruel tristeza Con un fuerte abrazo de corazón Vamos a hablarle al mundo Con fiel franqueza Nada nos interesa Nada nos interesa Más que el amor Vamos a darle fin a esta cruel tristeza Con un fuerte abrazo de corazón Vamos a darle fin a esta cruel tristeza Nada nos interesa Nada nos interesa Más que el amor Oh, 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 oh Oups Oups No Oups 1 Gracias.